Les presento nuestro querido río Paraná, sus paisajes, flora y fauna, con ustedes las aguas turbias. Ha vuelto la aurora a florecer, duerme rubio el sol sobre el trigal, y brota la miel de un canto tibio. Por el pico abierto de un sorosal, va bordeando el húmedo funcal, rumbo a los ranchitos el tapé, que me lleva el pan amargo que conseguiré, con el fruto gris de mi espinel. Soy pescador y llevo en mí la ardiente sangre guaraní, del río Parabó, hermano, soy mi Paraná. Y sobre sus aguas mi canoa lentaba, cielo, río, monte y soledad. En las noches, cuando el esplendor, de la luna por el arena, toda el alma me la lleva el río, envuelta sobre un camalota. Amores que nunca pude hallar, el grito salobre de una pena y un cantar, que nació del río Paraná. Soy pescador y llevo en mí la ardiente sangre guaraní, del río Parabó, hermano, soy mi Paraná. Cielo, río, monte y soledad. Ha vuelto la aurora a florecer, Duerme rubio el sol sobre el trigal Y brota la miel de un canto tibio Por el pico abierto de un sorosal Va bordeando el húmedo juncal Rumbo a los ranchitos el tapé Que me lleva el pan amargo que conseguiré Con el fruto gris de mi espinel Soy pescador y llevo en mí la ardiente sangre guaraní, del río Parabó, hermano, soy mi Paraná. Y sobre sus aguas mi canoa lenta va cielo, río, monte y soledad. En las noches cuando el esplendor De la luna por el arena Toda el alma me la lleva el río Envuelta sobre un camalota Taraigo el litoral en mi canción Amores que nunca pude hallar El grito salobre de una pena y un cantar Que nació del río Paraná Soy pescador y llevo en mí la ardiente sangre guaraní, del río Parabó, hermano, soy mi Paraná. Y sobre sus aguas mi canoa lenta va cielo, río, monte y soledad. Ha vuelto la aurora a florecer Duerme rubio el sol sobre el trigal Y brota la miel de un canto tibio Por el pico abierto de un sorozal Va bordeando el húmedo funcal Rumbo a los ranchitos del tapé Que me lleva el pan amargo que conseguiré Con el fruto gris de mi espinel Soy pescador y llevo en mí la ardiente sangre guaraní, del río Parabó, hermano, soy mi Paraná. Y sobre sus aguas mi canoa lenta va cielo, río, monte y soledad. En las noches cuando el esplendor En las noches cuando el esplendor De la luna por el arena Toda el alma me la lleva el río Envuelta sobre un camalota Traigo el litoral en mi canción Amores que nunca pude hallar El grito saló veré de una pena y un cantar Que nació del río Paraná Que nació del río Paraná Que nació del río Paraná Que nació del río Paraná